Vamos a ver las imágenes que normalmente se ven en República Dominicana. ¿Qué es esto? Mira eso, Bebeto. Ahí está Salvador, ya llegó. Cuidado con eso. En breve, Salvador Sánchez en Corrómetro Político. Bebeto, mire esa imagen para Salvador. Cómo en Dominicana, en vez de rentar un camión o una camioneta, estos cuatro individuos se van con el tubo en un motor y se ahorran lo de la carreo. Bien hecho, no hay cuarto. Usted apoya lo mal hecho. ¿Seguimos? Al para allá. Dame la otra, Danielito. Vamos a ver. Mira ahí. ¿Qué es esto? Que se le quitó el grifo a la llave y le pusieron una llave a la llave. Ah, pero eso parece que es mía, esa peda. ¿Cómo así? Yo llevo el logo de mía ahí abajo. Ah, yo sé. Daniel. Ok, ok. La luz para mía, amiga mía. Amigo, amiga mía. Amiga suya. Sí. Bebeto, mira este dominicano cómo se está robando. Ese es el hombre araña que me pone la luz a mía allá en el negocio. Ese se llama... El hombre araña de la 18, así que se trepa. Ahora uno lo llama y él se pone así en la 27. Bebeto, eso se llama MacGyver. No, no. Va en Valdugo. En Villa Consuelo. En los marañas. No, solamente en República Dominicana. Dame la otra. Mira aquí, Bebeto. ¿Qué es esto? Que van con la doña para el médico y se la llevaron en la misma silla. No, eso no tiene madre. Eso solamente se ve en RD. Deja tranquilo, un Salvador que va atrás, tranquilo. Tranquilo, Polanco. Mira aquí. A frizar la máquina. Digo mi siendo. Mira ahí, Bebeto. Él pagó el pasaje para llevar el motor y se fue en el motor. Ese es un vago, gracias. Ese es un canalla. Ese es un canalla. Dame la otra. Nos fuimos. Bueno, mañana seguimos, Raimundo. Mira ese, que se quedó por gasolina y no tenía un... Ay, Aridio, Aridio. ¿Cómo? Sí, él se quedó en un elevado cada rato. Mi amigo Aridio. Y cogió una funda. Y cogió una funda. Nos vemos entonces. No, 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 no.